Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas nalgas muchacha, como amanecieron raza lagañosa 95.6 la que te gusta y te asusta, sabes bien pa que te haces cochinota Sintonizando desde Country Girl Records, saludos para toda la raza de la área de aquí de Río Grande, como no Son las 8.34 de la mañana, 120 centígrados Fahrenheit Con este tema que se está poniendo el lead con Perito, llámalo bomberos y la perrera Porque se está poniendo fire y bien perros, súbelo, apáguenlo En la quinta con las pepas, tomando mucha marivero, densa de la buena Con las uvas y también cerveza, pa que tú me tiendas hasta la Santa Lomé Hoy nos montamos en la quinta con las pepas, tomando mucha marivero, densa de la buena Con las uvas y también cerveza, pa que tú me tiendas hasta la Santa Lomé Siempre cambia de troca, como cambia de puta, tu puta me llama y conmigo, ella se lo disfruta Dando un rolazo y la atajo 22, 24, marihuana fumando, con los míos zumbando La noche está buena como para fumar, hacerla bien con los amigos y la vida al gozar No te pongas bruto, que andamos con los astutos, te pasas de la línea, te pataleamos el culo Ya son más de las 10, metiéndole como es, fumando marihuana con babies El Javi zumba por ahí, entre la Monroe Street, envidiosos tiramos, nosotros pisteando whisky Y seguimos el after party con el Javi, toda la baby ready y todos andan happy Esta noche no para el party, hasta que amanezca vamos todos a Adalí Hoy no montamos en la guinda con las pepas, no hay mucha madre pero de esa tela buena El corazón es quita mi cerveza, pa que tú me entiendas hasta la Santa Lomé Hoy no montamos en la guinda con las pepas, no hay mucha madre pero de esa tela buena El corazón es quita mi cerveza, pa que tú me entiendas hasta la Santa Lomé Me watcha medio raro porque ando to' plaqueado Ando' el pinche roll con un Trotsky bien roleado Es el compa Javi G, no se vaya a confundir Río Grande City, ya en las calles aprendí Pa' mi compadre Juan Núñez y mi compa Luis Shoutouts, Ringo Carwash y también el G Puro Star Trucking, siempre rifando la click Vapeando la pluma llena de aceite de weed El atajo colorada en el sistema Crunchy Girl La gente nos respeta porque somos todos raza Saludos para Dave que anda en la black y tumbada Taloniendo como si no hubiera pata al chanclazo Con la chacla me gusta andar solito Si no con la chamaca le digo mi jaguacha No salga enamorada, la vida es de paso y aquí vengo de pasar Mientras tanto, jome, a ver, pasa la vaisa Hoy nos montamos en la vida con las pepas En la chacla, vengo de pasar el bari bro de esa tela buena En la chacla, vengo de pasar pa' que tú me mientas Hasta la suelta lo me leo Rolitas bien perronas Rolitas bien perronas De las pepas, pepas, pepas De la buena 95.6, la que te gusta te asusta Si, bueno, ¿quién habla? Ya te la sabes, el Javi J Bueno, más ese comparito J, ¿cómo andamos? ¿A qué le gustaría mandar saludos esta tarde? Unos saluditos para mi chavala La Hailey J, que tiene que andar de traviesa Ay, que la quiero mucho Claro que sí, claro que sí, comparito Bueno, pues unos saluditos para esa Hailey J Que anda de traviesa Ay, hombre, qué bárbara Y apórtese bien Hágale caso a su apá Bueno, pues ya nos queda poco tiempo al aire También vamos a mandarle saluditos A toda la clica de Star Trucking Desde Laredo hasta la isla Pura raza, a huevo, ya sabe Y saluditos especial para el Pancho En Corpitos, a Shop Pura pintura adolzada Pa' que se endulcen la vida Hoy nos montamos en la guinda con las pepas Hoy nos montamos en la guinda con las pepas Tomando mucha mari pero de esa tela buena Un rola, no whisky, también cerveza Pa' que tú me entiendas Hasta la Santa lo menea Le duele, le duele, le duele La gala, no whisky, también особенно Cities Pura vivencamos en la guinda